Señor del Río Amo tu delta, tus aves libres, tu cielo azul Para llegar a este lugar nosotros entramos por el Puntazo, el Parna Viejo Llegamos al San Marquito, entonces después remontábamos corriente en contra por el Parna Cito Hasta llegar a la Boca a la Cruz Cuando uno se metía por adentro del arroyo, enseguida tenías camalotes y carrizal de ambos márgenes Pero el cauce estaba bien definido y con mucha correntada siempre Con varias curvas, hasta que llegaba a una laguna Que ahí se abría toda la vista de una laguna muy grande Que se llama Laguna de la Cruz Era un lugar de paso, pero era además de todo el viaje, era una de las partes más interesantes Se podía ver, además de Dorados Casar, Sábalos, Cardúmenes Sábalos En cantidad, sobre todo cuando el arroyo salía a la laguna Casi siempre el fin era continuar, cruzar la laguna Más o menos en dirección sur Que volvía a encauzarse en un arroyo que se llama Sacacalzones Ahí ya el agua era bastante más transparente Ya como se denominan aguas negras No hacía un recorrido muy largo Llegaba, daba en la mitad del arroyo y los confines Y donde el Sacacalzones daba con los confines se denomina la horqueta Tenía cierta mística El ver correr mucha agua en cantidad, agua negra, transparente Poder ver, tirar miguitas de pan, ver los peces, cómo comían, casi de la mano Era la verdad que un espectáculo Mucha cantidad de amarillo, casi gobernaban el fondo del río ahí Después de haber hecho varios campamentos Que vimos la transparencia, lo increíble de lo transparente que eran esas aguas Y lo increíble era que buceando uno podía ver los cardúmenes de mojarra Que nadaban con uno A diferencia de la palometa que se mantenía más distante Pero se podía llegar a ver cuando pasaba una palometa a lo lejos Por el brillo y el tamaño La verdad que una experiencia increíble No hay muchos lugares Ya he recorrido bastante la isla Y ese era uno de los lugares casi favoritos para ese tipo de actividad El lucero en el ocaso parece un lunar del cielo Nada igual a los colores de un atardecer islero Recostado en la corriente, cano hecha de aguacero Negra sombra entre las sombras, curtido va el carpinchero Baja por el canal Espejos de la noche y del Seifal Junto al camarotar Nosotros, bueno, el grupo que íbamos nos denominábamos los Macuac Podríamos ser el fundador del grupo y el que tuvo la ocurrencia Y le daba todo lo que es el motor Y siempre estaba organizando cosas Era, bueno, nuestro amigo Adrián Buzzi Que la verdad que también ahora trae muchos recuerdos Porque hace remontar a muchas cosas vividas muy lindas Lo que sí había que llevar siempre mucha comida Porque arrasaba con todo Doña Dominga de Almada Tiene sabores de río Canoas, remos, trasmayos Le andan por los oficios Se crió por los arenales De las islas, entre rianas De pajonales y pájaros Y aromas de la distancia Había varios arroyos que, según la altura del río Entre los confines y a lo largo de los confines Tenían entradas a otras lagunas O sea que había una comunicación de lagunas Donde uno podía encontrarse con todo tipo de Ni hablar de carpinchos, de nutrias Aunque era difícil de verlos Por la cantidad de lugares que tenía para esconderse Pero se veían las pisadas Se veían los rastros que dejaban Y hasta que una vez incluso Hasta con una acelerada me encontré Pero bueno, no pasó nada Yo seguí Me volví para atrás Y bailan, de verdad, bueno, también Así que cada uno su camino Fue un bajo después laguna Con el tiempo se hizo ir El río le fue arrimando Tierra y agua La sauce es vida Don Pedro la vio creciendo Mientras sus hijos crecieron Se van yendo el río abajo Esos hijos de la Luisa Hay que entender esta vida Sabemoso me decía Siempre algo nos da este río Pero hay veces que nos quita Bueno, hay una anécdota Que sobre el grupo nuestro Los Macuac Que nos marcó bastante Fue un antes y un después En esa zona Fuimos a acampar por tres días Éramos más o menos diez Y en ese entonces No había elementos de comunicación Como ahora Como celulares ¿No es cierto? Y el río estaba Estaba bastante crecido Habíamos entrado En realidad Por un arroyo Alternativo Que solamente Se abría cuando había Cuando el río estaba bastante alto Y se podía llegar A la zona Del Sacacalzones Y los confines En la horqueta Bueno, nosotros Llegamos hasta ahí A través de este otro arroyo Se denominaba El Pantanoso Y el día que tuvimos que volver Al tercer día Por error Nos metimos en ese arroyo Y lo que hizo fue Hacer que perdamos demasiado tiempo Cuando nos dimos cuenta Que no era el arroyo de la cruz Que nos estaba llevando En otra dirección Ya se nos había hecho muy tarde Había Había gente que no se sentía muy bien Les dolía la cabeza Bueno, tiene que ver Por el guiso y lenteja Creo que Habíamos comido al mediodía Tuvo algo que ver Así que tuvimos que quedarnos A acampar una noche más Y sin poder avisar a nadie Lo increíble fue que Cuando Al otro día a la mañana Nos levantamos Empezamos a ver Restos de cerámicas De Rotas Asas de olla O sea Estábamos habitando En suelo Donde habían estado Anteriormente Indios De la zona Y la verdad que fue Totalmente por accidente Que habíamos parado En ese lugar Ya de día y con luz Dimos bien Con lo que es La salida de la cruz Que antes no habíamos equivocado Y pudimos llegar Al mediodía Más o menos A Rosario Fue la primera vez Que nos habíamos perdido Y que tuvimos que volver Un día después Con el sol que se va Dorando el pajo Nal Llama al pito Hue Color de atardecer De islero florecer Se van mis recuerdos Botecitos de papel Pasan de regreso Las bandadas Arreando remansos Al quieto charigüé Rojos faroles Prende el ceibal Flota en las islas Rumor de chamamé Han cortado No solamente El arroz y la cruz Sino Otras Otras bocas Menores Para poder llegar Con una 4x4 Desde la ruta Hasta su casa O sea que es Con un fin Bastante Individualista Ahora que Que lo veo Que está cortado La verdad que Me da mucha tristeza La tristeza También me da bronca Porque Se pierde Todo un Un área Que Yo por lo menos Lo consideraba Único en la región Y bueno Yo por lo menos Lo tengo A mi me queda En el recuerdo Pero Mucha gente Ya No lo van a Conocer más Es algo Que se perdió A veces Hasta Ni siquiera Quiero pasar Cerca Porque El recordar Lo lindo que era Y ver ahora Como está Me pone mal Don Pedro se fue apagando Como fue guito De chilca Quedó prendido A las redes Una fiera Amanecida Y su alma De camalote Hoya entre azules Crecidas Es eco de ausencia El rancho Monte y cielo Vieja Luisa Habiendo Criautando hijos A fuerza y pan En la isla La isla Que trajo El río Río Que nos da Y nos quita Y el río Pasa Lleva Algo nos deja Y algo se va Y el río Pasa Lleva Algo nos deja Y algo se va Lleva 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 Algo Lleva 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 Gracias por ver el video.